Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Así, desde horas de la tarde de este 7 de diciembre, hogares boaqueños cantaban a la concepción de María. ¡Viva la victoria, María triunfó! Esta familia, de apellido Luques Monjes, que habita en el barrio Germán Pomares, es un ejemplo de la fe y fervor mariano en esta ciudad. Y esa fe es la que nos mueve a unirnos como familia para celebrar este día tan especial. Se unen esfuerzos desde el principio de año para poder compartir todas las bendiciones que el Señor nos brinda desde nuestros trabajos para compartirlos con toda la gente. Al caer la noche, un pueblo unificado continuaba celebrando con alegría y júbilo a la llena de gracia. Bueno, este es uno de nuestros principios cristianos. ¿Ves? Y continuamos hasta donde Dios nos preste vida. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Virgen María! Bueno, nosotros tenemos ya más o menos como 10 a 15 años que aquí mi mamá, mi hermana y yo, pues, la familia celebramos a nuestra Virgen María. Y para nosotros es una alegría porque tantos favores que nos ha dado a mí, especialmente. Los nicaragüenses nos reportamos este día para celebrar a la Inmaculada Concepción de María, pidiéndole siempre a ella, de parte de su Hijo amado, siempre, verdad, la gracia necesaria. Paz para nuestro pueblo, paz para nuestros corazones, paz en nuestros hogares. Los feligreses cristianos de la Virgen María, que participaron de la visita en los diferentes altares de esta localidad, se mostraban muy contentos al formar parte de esta fiesta mariana. Es muy agradable, muy bonito, porque es una devoción a nuestra Madre Santísima participar. ¿Usted participa con la familia? ¿Qué es lo que hace? ¿Ustedes salen? Sí, salimos con los amigos y nuestros hijos. ¿No hacen por tradición y fervor? Por tradición y fervor. Pues me parece algo espectacular, porque nosotros los cristianos sí celebramos a la Madre de Dios, independientemente de que nos digan los hermanos separados que andamos gritándole a la Virgen, que por algo que no den, pues me den o no me den a mi hijo, yo ando gritándole a la Virgen, que es mi devoción, y enseñándole a mis hijos de que ellos sigan esta tradición. Cuando yo me muera, pues de que ya que no la podemos celebrar, pero que sí le vengan a gritar a ella. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.